Veamos un clásico. El cine de terror ha sido un género que ha cautivado a audiencias de todo el mundo durante décadas. Y dentro de este género, dentro del cine de terror, hay una película que se destaca como una verdadera joya del séptimo arte. La novia de Frankenstein, de 1935. La primera película, la original, Frankenstein, de 1931, fue un tremendo éxito. Pero esta película, La novia de Frankenstein, la segunda de la saga, llevó la historia a un nivel completamente nuevo. En esta película, el Dr. Frankenstein se ve tentado a crear una compañera para su orgullo, su monstruo. Bueno, interpretado nuevamente por Boris Karnoff. La idea de la película en sí misma es realmente fascinante y profunda. Además de entretenida, porque plantea cuestiones éticas y morales sobre la creación, sobre la vida. La novia de Frankenstein no fue solo una película exitosa en su época, sino que también dejó un impacto en el cine de terror en general. Creo, personalmente, que hay un antes y un después de esta película. No les voy a contar mucho porque deben verla. Es una obra maestra y vale mucho, mucho, mucho la pena. Veanla y el cine.